Muy buenos días amigos que nos están viendo desde diferentes partes. Hoy nos encontramos en Tancuime, en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí. Hoy vamos a hacer un en vivo. De hecho, es una retramisión, pasa que ahorita andamos un poquito mal en la cobertura aquí en Tancuime. Ojalá que nuestros amigos de las telefonías nos escuchen, porque sí, realmente sí necesitamos mucho la conexión en línea. Estamos aquí con el CAC, tenemos el CAC que se llama CAC Tancuime. Y ellos son sembradores del programa Sembrando Vida de la Cuarta Transformación, que nuestro presidente obviamente ha hecho a la iniciativa de poder poner estos programas. Por ejemplo, podemos encontrar piloncillos, tenemos maíz. De hecho, tenemos también algunas muestras de piloncillo. Por ejemplo, lo que está ahí, el piloncillo granulado de 35 pesos. Tenemos también el maíz. De hecho, este maíz que ven es un maíz orgánico totalmente que se puede sembrar. Recordemos que, por ejemplo, está el maíz, que son híbridos. Los híbridos obviamente tienden a que ya genéticamente solamente se siembra y ya no puede seguir con el ciclo. Y lo que son las variedades nativas aquí del Aguasteca, obviamente son criollos, que se puede ir sembrando año con año. Y de hecho, se van guardando las semillas también. Encontramos aquí un poquito de lotitos que los sembradores han cosechado. Y de hecho, por ejemplo, aquí podemos encontrar un licor de zacate, que son los ingredientes, es alcohol etílico, zacate de limón, zacate cáscara de limón. Y estos son elaborados por la CAC de Tancuíme. Para que le vengan a comprar a la señora Alberto Ignacio es el número 481-389-9524 Lo encuentran todos los días en Aquismón, en la plaza principal de Aquismón Y ella hace un pan de caja muy rico Estos son los panes de caja como pueden ver Está hecho a base de harina, le pone huevo, leche Y es totalmente artesanal, quiere decir que lo hace También elabora sacahuil, ahí están los números para que se vengan a comprar También tenemos lo que son las yucas Y que se hace a vapor Entonces para que se vengan a comprar también tiene lo que es el sacahuil Es un alimento 100% huasteco Para que se vengan a comprar, estamos amigos en el tianguis Campesino de Tancuime, Aquismón, San Luis Potosí Para que se vengan a comprar Amigos, seguimos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde Tancuime También podemos encontrar lo que son algunos alimentos 100% de la región Aquí también al fondo podemos encontrar lo que es el guarapo O el jugo de caña Para que vengan y disfruten amigos Vengan a comprar, estamos totalmente en vivo Vamos a estar hasta las 15 horas aquí en Tancuime Aquí seguimos en el tianguis campesino Como pueden ver, traen algunas variedades de lo que son plantas Por ejemplo, esta es la planta de la guayaba Tenemos también café También tenemos el chile piquín De hecho, todo lo que se vende aquí es totalmente de la región ¿El café que venden qué variedad es? Es de la... el café que pueden ver por ahí es variedad Marselleza ¿Ustedes dónde son? De la Eureka Entonces, ellos son de la... de la comunidad Eureka aquí en Aquismón La abchal y... de la natividad Eureka Bueno amigos para los que nos ven Don Pedro nos dice que él viene desde la Eureka Inclusive aquí estamos en Tanquime Si pueden ver al lado Hacia enfrente Está la sierra La Sierra Madre Oriental Vive de aquí a unos Cinco kilómetros aproximadamente Y desde allá trae sus productos Así como pueden ver Tenemos distintas variedades de productos Vengan a comprar en este tianguis campesino Que está ubicado Aquí en Tanquime Municipio de Aquismón, San Luis Potosí Hay muchos productos como son Artesanías Productos de la región Muchísimas gracias amigos Por ver Este tianguis campesino Aquí en Tanquime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!